Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Y hoy no es la nueva temporada ¿Pensabas tú que sí? Pues no crack, te baiteamos ¿Quién? Todo el mundo Como ya sabéis en el día de ayer dijimos que la fecha oficial de Demon Veil iba a ser el día 8 de marzo Estamos, como estáis viendo justamente por aquí, a 8 de marzo Pero no está la nueva temporada ¿Por qué? Porque han hecho por aquí un poco la triquiñuela, ¿vale? Parece ser que Rainbow Siege, Ubisoft España Ubisoft como tal Ha querido hacer un poco el triqui truco, ¿vale? Vamos a decir, este año número 7 va a ser un año muy ambicioso para Rainbow Siege Pero vamos a hacer una cosa muy guapa No te vamos a decir nunca en qué temporada, mejor dicho en qué fecha va a venir la nueva temporada ¿Para qué? Para sernos los guays, los misteriosos, los místicos ¿Vale? ¿Les está funcionando? Pues la verdad es que se están llevando un poco de críticas por todos lados, sinceramente Gente, como ya sabéis en el día de ayer Anunciamos que el lanzamiento de esta temporada llamada Demon Veil La primera temporada del año 7 vendría el 8 de marzo Pues bien, hemos ido hoy El que dice hoy, dice ayer por la noche A esta página y ¡Wow! ¿Qué ha pasado por aquí? Como veis, ha sido borrado ¿Vale? Justamente esta misma página que estamos viendo por aquí ¿Vale? Esto es oficial Por cierto, no he dicho nada Pero hola a todo el mundo Estamos actualmente en directo grabando todo esto ¿Vale? Estamos aquí con los viewers, los suscriptores, los seguidores Toda la people ¿Vale? Que estaba aquí preguntando Caramelo, no era hoy cuando salía Ja, sí Pero ya no ¿Eh? ¿Por qué? Porque así ¿Qué dices mucho cuando sale? Pues te lo quito ¿Vale? Igualmente Como estáis viendo por aquí Se ha cancelado, mejor dicho El día de hoy Se ha cancelado esta salida ¿El por qué? No lo sé ¿Cuál es la siguiente posible fecha de salida de esta temporada? El día 9 Es decir, justamente mañana, día 9 de marzo ¿Por qué? Porque era la filtración que se hizo a través de A ver si lo vemos por aquí Pues no, no la tengo Bueno, era posible Era la filtración que se había hecho desde Xbox ¿Vale? Desde Xbox se decía que el día 9 de marzo tendríamos la temporada ¿Qué es lo que ocurre? Que eso también lo han borrado ¿Vale? Al igual que han hecho justamente en la página En su página oficial Han quitado cualquier rastro de posible fecha En la que fueran a lanzarlo Entonces, Caramelo ¿Dónde está la temporada? ¿Dónde está Demon Vale? Porque han pasado no sé cuántas semanas Desde que Vamos a ir justamente a esto Vamos a hacer un poco aquí de investigaciones Porque ha pasado tanto tiempo Desde que Rainbow Six no anuncia absolutamente nada Porque han pasado como 2-3 semanas En las que no tuitea nada ¿Qué ha ocurrido? Para empezar Vamos a decir primero las posibles fechas Donde podría venir la temporada de Demon Vale La primera sería mañana ¿Vale? Por esa filtración de Xbox Esto sería algo posible Podría ser viable Aunque también, como se dijo desde hace un momento La temporada podría venir seguramente En la semana del día 14 ¿Vale? ¿Por qué? Porque como ya sabéis De normal se esperan 3 semanas Desde que inicia el TS Hasta que sale la temporada ¿Por qué? Porque se supone que esas 3 semanas Son para probar cambios Ya hablaremos en un vídeo próximamente Espero que no sea dentro de un año La verdad Como hago de costumbre Sobre si realmente funciona el TS ¿Por qué? Porque el TS Como ya sabéis Es un servidor de pruebas Donde la gente prueba cosas La teoría está muy guay ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente luego no prueba absolutamente nada Ahí ¿Vale? Prueba cosas el primer día El segundo día El tercer día La gente ya no entra al TS ¿Para qué va a entrar? Para nada ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues que en este caso La tercera semana del TS Ocurriría o finalizaría Justamente en esta semana Gente Para las rotativas Estaba justamente editando Toda esta vaina tal y cual Donde de repente Ubisoft hace escasos 6 minutillos ¿Vale? Ha puesto el trailer Que nosotros sacamos ya En su momento ¿Vale? El que publicamos el día 7 Justamente ayer ¿Vale? El de trailer Presentación de Battle Pass Tal y cual ¿Os acordáis que ese día Cuando bueno Justamente ayer dijimos Que esto Marcaba la fecha serie De Demon Bale El día 8 de marzo Pues bien Hoy Lo ha publicado ¿Y qué día pone? Available next week Es decir Disponible la semana que viene Por lo tanto Si a partir de la semana que viene Se supone que entonces Va a salir El día 15 Tendríamos la temporada Esperemos que esto sea cierto La verdad Esperemos que no hagan otra vez No hagan otra vez Este estropice Que suena hacer de costumbre ¿Vale? O de normal Que dicen primero una cosa Como ya habéis visto justamente por aquí Que por eso han quitado literalmente todo ¿Vale? Le miraron todas las pruebas Absolutamente todo Porque A saber ¿Vale? No sé si es porque se filtraron cosas O porque A saber que cosas había en Ubisoft Sinceramente Pero bueno Al menos te digo una cosa Yo no sé si es porque Le han metido mucha Ah ya me acuerdo Lo que iba a decir Tío De hecho yo no sé si es que Le han metido mucha presión O mucha Lo que sea A Ubisoft Por el tema de Hostia nos han metido tantísima mierda Porque no hemos anunciado la temporada Que venía mañana Día 8 ¿Vale? Tal y cual Según esto Dice vamos a cancelar todo Y lo ponemos la semana que viene ¿Vale? Así avisamos con tiempo a la gente Igualmente El cabreo Como tal Lo tengo entre muchas comillas ¿Vale? Porque si dicen un día Una fecha Luego oficialmente La quitan y dicen otra Me parece un poco tal Pero bueno Al menos tenemos una semanita Para prepararnos y decir Compañeros El día 15 En principio tendríamos la nueva temporada ¿Vale? Ojito Esperemos que esto sea así Que no me cambie otra vez la fecha Porque me cagaría en todo Por cierto gente Una cosa que quería decir Antes de acabar con todo esto ¿Vale? Es Mucha gente dice Que no iban a meter O no iban a decir Absolutamente nada De la nueva temporada Por lo que está pasando en Rusia ¿Vale? Con el tema de la guerra con Ucrania Bla, bla, bla Yo digo A ver Chicos Yo le veo una pedazo de tontería Sinceramente Al menos mi opinión Sinceramente Que quieran quitar Todo el tema de la publicidad O quieran retrasar la temporada Simplemente porque es un shooter En plan Si es un shooter Pero chicos Hay tiroteos todos los días Hay guerras todos los días No joder ¿Qué pasa? Ahora porque sea en Europa Hostia Esta guerra es importante No chicos Es malo Los juegos de shooter son malos No, perdón Sinceramente Igual que he visto por ahí En plan de Esperemos que no quiten A los personajes rusos Del juego Simplemente porque sean rusos ¿Por qué? Porque en FIFA Querían hacer eso Con no sé Qué equipos rusos Y en plan Chicos Vaya puta gilipolle Sinceramente Mi gente Pues en principio Gracias a Pues eso Gracias a que hemos hecho Este vídeo un poco más tarde De lo normal Tenemos la fecha Marcada como En principio O sea Esperemos que sea así El día 15 de marzo Esperemos que no vuelvan a retrasarlo Ni haya ninguna tipa de complicación Pero bueno Día 15 Tendremos La nueva temporada Demon Veil La temporada O hemos dicho El año Más ambicioso Según Ubisoft De Remus Exit Será cierto De momento Por tema contenido Me gusta Pero bueno Gente Vamos a quedar por aquí Este videito Y por cierto Para aquellos que compraron El Gear Pass Premium ¿Vale? Lo podéis comprar hasta el día 21 Si no recuerdo mal Para el tema de las ventajas Pero otra cosita que quería decir Es que el tema de La recompensa exclusiva De esa MPX ¿Vale? De esa skin de arma De la MPX Se suponía que la daban hoy ¿Vale? Igualmente Si no Esperaros a mañana Por lo que sea ¿Vale? Si no la dan hoy Por lo que sea Esperaros a mañana Si no la dan Pues entonces ya Vamos para allá Y hacemos lo que sea con ellos ¿Vale? Partimos las madres De broma ¿Vale? No violencia No guerras Ay que pacífica Sobre todo el mundo de repente Gente Un placer Un video de SLC Nos vemos en el chiquito Videito Con más y mejor Adiós Pin pollo De broma De broma